Hola, buenas a todos, aquí Nieruke SP y estamos en el capítulo 5 de Borderlands Y bueno, a ver qué pasa aquí A los FPS como el culo Vale, ahora está un poquito mejor Y bueno, dejamos por aquí el Crap Trap Estaban pegando una paliza el pobre Pero bueno, a mí me da igual Dejad la partida aquí Vale, pongo la torreta en un sitio épico Eh, ¿dónde cogen ese stand? ¿Dónde es él? ¡Ey, amigo! Eh, ¿dónde estás, tío? Ah, eh, ya lo vi Vale Vamos por aquí entonces Entonces es por donde yo iba, coño Bueno, tenemos el punto arriba El punto de misión Vago, hijo de puta Bueno, un montón de gente aquí Tiramos la torreta Y nosotros, mientras tanto Vamos a ponernos los puntos aquí Para que hagan más daño a nuestras armas ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Quieto! Dos puntos Uf, se está poniendo súper complicado esto ¡Pero qué cojones, tío! ¡Muere, coño! Joder, esta puta ¡Bua! ¡Cojones! ¡Pero qué sniper más mala, coño! ¡Que lo mismo soy yo, pero No sé, que sale la culpa Algo que no soy yo Vale, bueno, 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 bueno La que acaba de salir de ahí atrás Vale, tengo ese Me echan el escudo abajo ¡Me he suicido! No puede ser Bueno Si no doy un tiro acertado con el sniper Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodidísimo ¡Uh! ¡Uf! ¡Qué cerca, madre mía! ¡Hijo de puta! ¡Qué cerca estaba eso! ¡Madre mía! ¿What? 44 29 ¡Dios, qué roborcito más idiota, coño! A ver Voy a mirar ahora la tienda A ver si hay algo Porque si no Necesito un arma, tío No sé Una ametalladora o algo No sé Hay munición Entonces retorno Me huele a vos Lo sabía yo Si es que no hay Welterdash Son unos cabrones Capitán Flynn Arde, baby Arde Coño, pero dale la cabeza Uf, uf, uf Que me queme, coño ¿Qué es esto? Dios santo Uf, la verdad es que le estoy haciendo bastante daño, eh Uf, Dios ¿Ya lo he matado? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Eh, qué cabrón Fuera Eh, fuera Fuera Uf, ¿qué es eso? Eh, quieto Eh, hijo puta Hijo puta Va, voy a coger esto Y voy a darle candela Jeje Nunca mejor dicho Niño, que Qué putas miras más raras, coño Yeah Am nivel 8 Bueno La verdad es que hace un daño terrible, eh Aunque es súper lenta para disparar Pero bueno Fíjate, si disparo por arriba Mira lo que hace Va ¿Dónde tenemos que ir ahora? Botón o qué Sube a bordo del barco del Cap-Trap Sí, venga, va Vamos al barco, hijo Mira, va Una caja de armas Uh, aquí hay donde escoger Este está bien Este Y este También Muy bien A ver Uh, que mira más guapa Un rango de cabronazo What ¿Cuántas hay? What the fuck What Bueno Bueno Aquí estamos en el barco Del precioso robot Que no es pesado Ni era el pobre Chequí, coño Bueno, encima es súper lento Venga, sí Eh, vámonos Vamos por culo, coño Bueno Ve a Sanctuary Sanctuary Eh, qué cabrones ¿Qué es eso? Eh, este es más súper buen aquí Ya que son de hielo Los bichos Da igual Chudnorris ha vuelto Babies Si quiero, ¿no? Eh Hijo puta Nunca molestes a Chudnorris Bueno, vamos a cambiarnos el arma ese Que es súper mierda Hasta aquí Y cambiamos por Eh, eh Por no sé Por verdad Por el arma del De Flint Que es bastante buena, la verdad Un escudo Aquí hay un escudo, coño Yo tengo uno Y cuando lo necesito La cuestión es que no lo hay Eh, bichos Toma, cabrón Qué mierda de daño Hace esto ¡Aruja! ¿Qué es esto? Sí, adoro a mi torreta ¿Y dónde carajo está? Ah, vale Que está ahí Para mí que no le voy a tirar ni nada Joder, qué bueno es Y bueno Llegamos a la boca del dragón La verdad es que me encantan los paisajes Así Y los dibujitos Esta máquina Mierda Digo, cachis Un tipo llamado Scooter Controla estas máquinas Puede que le falten algunos cromosomas Pero es un genio de la mecánica Por lo visto Ha bloqueado esta estación Para que no la usen los banditos Detecta un robot inactivo de Hyperion En el campamento de los ojos rojos Si puedes quitarle el adaptador de interfaz Y acoplarse ¡Pah! ¡Ja, ja, qué mano! ¡Ay, que me quema la espalda! ¡Ah, se va por culo! ¡Eh, quieto! Como le dan al barril Me puedo dar por muerto ¡Eh! Que no puedes pasar por un pedazo de tela Vale Tiramos la torreta Y vamos a nuestra bola aquí resistiendo y tal ¡Inflamatoria! ¡Eh, pulsé ahí balancelar! ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos a empezar esto ya... Vale Joder, tío Si seguimos así... Bueno... Vamos a tirar esto Tiramos esto Tiramos... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Esto! Y ya está ¡Uff! La verdad es que... Se va bastante bien Pero yo no me explico La peña como cojones hace esto, tío Si lanza dos disparos por cada... O sea, tiene dos cañones Lanza dos disparos ¿Por qué cojones le pone cinco varas, coño? Ponle seis Más te da ¡Vale! Me tocaste los cojones ¡Que pesado, coño! ¡Me está tomando por culo! ¡Hijo de puta! ¡Muere, cabrón! ¡Bicho! ¡Poing! 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 Bueno Cogemos eso Sí, vale Esto, 243 250, 250 Este Con mi arma de la guerra De las galaxias Vente, ya que mal es para dar ¡Bueno! Ejecutando cambio de fase Anulando el pilote Espera un momento mientras pirateo la estación Aceptado usuario autorizado Disfruta de tu vehículo En la guantera hay un taco de carne Y salsa picante Genial Prueba a pedir otro coche Eh, ametralladora No, esto Esto está muy flaque Venga va ¡Gracias por utilizar la estación de scooter colega! ¡Qué tipo más agradable! Ahora ya puedes generar un vehículo en cualquier estación de bus ¡Súbete a uno y úsalo para saltar sobre la quinta! ¡Y bueno chicos! Pues aquí me despido ¡Uy! ¿Dónde vas coño? Aquí me despido Mi buga Eh, bueno Ya sabéis Si os gusta el vídeo Comentad, like, favoritos Y si no estáis suscritos Suscribíos Y hasta la próxima